Sabés que estoy a tres mil kilómetros, ¿qué querés que haga? Que vengas, hacete cargo, yo no puedo más. Vino papá. Y hay una cosa más, toma alcohol. Recién hablé con un pibe que me invitó a ranchar. ¿Va en un rancho? Ni vos ni mamá saben lo que pasó, ¿verdad? Entonces contame, así dice que pasó. ¡Contame! ¡No! Vos no te diste cuenta de nada de lo que estaba pasando.